Lago familia sean ustedes bienvenidos a otra cápsula financiera pero el día de hoy tenemos un invitadaso de lujo hoy es una dinámica diferente porque tenemos una entrevista una entrevista donde vamos a preguntar de temas que les interesan muchísimo hay temas de impuestos hay temas de inversiones pero en particular vamos a hablar de una plataforma de inversión en bienes raíces vamos a hablar de 100 ladrillos yo soy Manolo su anfitrión del lago de los business y el día de hoy estamos con iván vamos a darle la bienvenida iván cómo estás muchas gracias mi querido Manolo estoy muy bien muchas gracias por la invitación encantado de estar en este canal el día de hoy perfecto iván pues iván nos va a platicar del lado de 100 ladrillos todo lo que nos interesa saber cómo va el tema de la regulación cómo está el tema de los impuestos de los rendimientos de los riesgos todo lo que siempre hemos querido preguntar para entender a detalle cómo funciona el ecosistema fintech pues hoy lo tenemos preparado con iván para que nos explique puntualmente de 100 ladrillos y no solamente eso adicional le tenemos una sorpresa a la comunidad del lago de los business iván que nos tienes preparado porque entiendo que nos tienes un una gran promoción para la comunidad exclusivo del lago de los business claro que sí Manolo bueno hoy va a ser una práctica muy interesante vamos a hablar todo lo relacionado con 100 ladrillos y el crowdfunding inmobiliario pero adelantamos esta gran promoción de entrada la sorpresa que tenemos para tu comunidad es que si en lo que queda de junio la comunidad logra invertir una suma entre todos pues ya estamos en esto del crowdfunding de un millón de pesos si tu comunidad Manolo junta un millón de pesos nosotros en 100 ladrillos les vamos a otorgar un 100% de descuento en comisiones de administración de por vida es una promoción la verdad que no tiene precedente tú inviertes hoy la cantidad que quieras y nosotros te otorgamos 100% de descuento de administración en comisiones de administración de por vida siempre que entre todos la comunidad del lago de los business juntemos este millón de pesos el proceso es muy sencillo ya solamente se tienen que registrar en la liga o si ya están registrados pues ya ya están registrados no hay que hacer nada adicional pero aquí les está apareciendo en pantalla un whatsapp donde hay que avisar que quieren ser parte de la promoción del lago de los business tienen que escribir hay un mensajito decir que vieron en el lago y quieren la promoción de no comisiones del lago de los business estoy bastante interesante como todas las plataformas al final del día tenemos el rendimiento y tenemos un tema de comisiones y tenemos temas de impuestos de esto ya lo hemos dicho muchas veces y siempre hay que descontarle a nuestro rendimiento la parte de las comisiones de los impuestos de la inflación para tener el rendimiento ya real pero bueno ahora con esta promoción de 100 ladrillos pues tendremos esa comisión descontada para que al final como inversionistas nosotros tengamos pues un rendimiento final más atractivo pero bueno pues vamos a ello vamos a empezar a platicar con iván detalle a detalle de las preguntas que que más nos han hecho llegar acerca de de 100 ladrillos y en general del ecosistema quiero empezar iván preguntándote del ecosistema crowdfunding que nos platiques un poco de este ecosistema crowdfunding en méxico dónde estamos parados hoy en día cómo ves el panorama claro que sí manolo bueno primero que nada hay que entender que el crowdfunding en méxico está pues contextualizado en lo que determina la ley que regula las instituciones de tecnología financiera es la famosa llamada ley fintech y entonces lo que esta ley que pues prevé que se se promulgó en marzo del dos mil dieciocho pues que todas las empresas o todas las plataformas que aspiran a hacer instituciones de tecnología financiera pues tienen que quedar enmarcadas en alguno de los tipos de fondeo colectivo que es el término que nosotros utilizamos en la ley para el concepto crowdfunding en alguna de las modalidades de lo que de lo que esta ley establece también la ley prevé otros esquemas que no trataremos el día de hoy como la criptomoneda los medios de pago modelos novedosos etcétera pero vamos a enfocarnos manolo en el tema de crowdfunding o fondeo colectivo mira en méxico hay tres tipos de fondeo colectivo el primero es el fondeo colectivo de deuda básicamente es juntar a personas que quieren pedir un préstamo con personas que quieren prestar y obtener un rendimiento a cambio el otro esquema de fondo colectivo que es el de las acciones o el capital vamos a pensar en una solicitante que quiere poner una empresa vamos a pensar una fábrica de muebles y eventualmente invita a una comunidad para que de manera colectiva se asocien en esa empresa y bueno puede haber este fondeo colectivo de capital o de acciones y el tema y la tercera modalidad es el de copropiedad o regalías que es el donde justamente está enmarcado 100 ladrillos la copropiedad regalías es básicamente nos juntamos todos o varios para un para ser copropietarios de algún bien en particular o para recibir la regalía los aprovechamientos los ingresos de ese de ese bien y nos gusta poner mucho un ejemplo ya ya vamos a tocar el del inmobiliario pero es como si por ejemplo alguien quisiera filmar una película un director de cine un productor de cine muy famoso y en vez de tener el fondeo de una empresa pues entonces sale para iniciar una solicitud de fondo colectivo para buscar a varios inversionistas para que le apuesten a la al éxito de la película y entonces beneficiarse de las regalías es una manera de explicar copropiedad o regalías ahí están los tres manos lo deuda capital o copropiedad y regalías de acuerdo me queda clarísimo bueno pues vamos a entrar en detalle quiero hablar ahora de 100 ladrillos quiero que conozcamos 100 ladrillos aquí la primera pregunta pues es que es 100 ladrillos por muchísimo gusto 100 ladrillos 100 ladrillos puntocom es una plataforma en la que se pueden comprar y vender fracciones de inmuebles 100% en línea bajo la modalidad de fondeo colectivo de copropiedad o regalías de tal manera que por un lado tenemos un solicitante que quiere vender o prevender una propiedad que normalmente generan rentas y plusvalía esto es un activo inmobiliario como tal que puede ser un local comercial una bodega industrial un piso de oficinas etcétera y abre la opción para que un grupo de inversionistas aquí viene ya el fondo colectivo un grupo de inversionistas puedan aportar una parte y entre todos hacerse dueños con propietarios o sobre todo recibir los beneficios que en este caso serían las regalías serían las rentas recibir las rentas y obtener los derechos del incremento de la plusvalía de la propiedad en resumen manolo es como si entre todos nos juntáramos para comprar una propiedad inmobiliaria y recibir los beneficios que ésta te aporta de acuerdísimo ok cuántos proyectos llevan ya fondeados en 100 ladrillos mira actualmente nosotros en 100 ladrillos estamos enfocados en estos tres tipos de activos que te comento locales comerciales oficinas y bodegas industriales no hacemos vivienda tradicional tenemos un cuarto tipo de activo que es vivienda institucional que es la típica vivienda en renta de corto o de mediano plazo entonces tenemos un proyecto de vivienda institucional en playas tijuana que se llama the wesley y es un proyecto padrísimo para quien quiera invertir ahí en vivienda institucional luego tenemos para la parte industrial recientemente hicimos el lanzamiento de una bodega es una bodega que está rentada en un parque industrial en apodaca en nuevo león ahí pues prácticamente en monterrey entonces tenemos una que es bodega industrial luego nos vamos al tema de oficinas ahí tenemos dos propiedades una es torre alius donde estamos fondeando el piso 5 de un edificio de guadalajara que recibió premios de arquitectura muy interesante y tenemos otro que se llama sonata oficinas es otro piso de oficinas que también tenemos en guadalajara son cuatro ahí llevamos ya cuatro propiedades y luego tenemos los locales comerciales que tenemos sonata comercio que son los locales comerciales que están abajo del piso de oficinas de sonata tenemos plaza categua que está padrísimo en monterrey 34 locales comerciales arriba tendrá un hotel está muy padre tenemos encinos es una es una propiedad que puede rentarse perfectamente una farmacia es un local también aquí en guadalajara y tenemos en torno ese que es una plaza que está en puerto vallar entonces en resumen son ocho proyectos los que tenemos ya publicados correcto cuánto tiempo llevan llevan un buen avance cuánto tiempo llevan operando mira la empresa se fundó en febrero del 2017 y operamos desde entonces entonces estamos ya pues poco más de tres años de haber de haber entrado en operaciones y aquí lo que te quiero platicar es que la ley se publicó posterior a la entrada de nuestra de nuestra operación y entonces el último año hemos hecho una gran labor para adaptarnos a todo lo que marca la regulación y poder aspirar a hacer esta institución de tecnología financiera ya ingresamos en septiembre del año pasado nuestra solicitud para tener la licencia y ahorita están corriendo los términos para que la comisión nacional bancaria bueno pues determine que cumplimos con todo lo que nos solicitan y eventualmente si así lo deciden otorgarnos nuestra licencia para operar con un itf perfecto de hecho te traigo te traigo varias preguntas en términos legales y eso es un tema que pues a la gente le interesa mucho ahorita vamos a llegar a ello pero bueno antes para ir sembrando aquí la espinita de qué tan accesible está esto para el público porque viene raíces siempre tenemos en mente que viene raíces se requieren varios varios milloncitos o varios miles de pesos cuánto es el monto mínimo con el cual en promedio podemos participar en 100 ladrillos mira en 100 ladrillos la verdad es que podemos empezar desde 4000 pesos hay ladrillos cuando dividimos una propiedad en 100 partes iguales o en mil partes o en 10 mil partes pues ahí está la bondad del fondo colectivo que está apalancado con lo que se puede hacer gracias a la tecnología que de manera digital puedan venir cientos o miles de inversionistas a invertir desde 4000 pesos por supuesto que nosotros siempre recomendamos hacer inversiones pues entre 250 y 500 mil pesos porque la gran ventaja de 100 ladrillos es que con esos montos tú puedes acceder a descuentos de preventa o de volumen pues que te dan todavía un beneficio adicional que juega en tu favor para la parte del rendimiento o de la plusvalía cuando hablamos de montos como 250 o 500 mil pesos en el medio inmobiliario manolo pues prácticamente no nos podríamos comprar absolutamente nada y que con los 150 mil pesos que podamos tener acceso a una plaza por ejemplo con una como caté o una plaza comercial que tiene un valor de varios millones de pesos o una bodega industrial que tiene un valor a lo mejor de 12 millones de pesos etcétera pues ahí está parte del gran beneficio del tema del crowdfunding pero pues hay para todos los presupuestos insisto desde 4000 pesos hasta lo que la ley establece que se puede invertir de acuerdísimo voy con una pregunta un poco retadora porque al final del día pues aquí en esta comunidad hablamos de todo para serte sincero y analizamos muchas plataformas muchas opciones yo siempre le digo a la gente que hay que diversificar hoy en día es muy importante tener un portafolio y tener diferentes activos diferente exposición de ahí la pregunta retadora que te quiero poner es que pues estamos viendo un ecosistema fintech que cada vez ha ido creciendo más hemos visto varias plataformas este relacionadas a bienes raíces que han ido emergiendo no solamente yo he enseñado de bienes raíces físicas enseñado a las fibras de la bolsa pero concentrándonos en las plataformas asociadas a bienes raíces pues cada una tiene la para decir las cosas como son pues sus cosas buenas y sus áreas de oportunidad cuál dirías que es el valor agregado qué es lo que a ti te gusta como una fortaleza de 100 ladrillos comparado así que con tu competencia claro pero primero que nada estoy totalmente de acuerdo contigo cualquier persona que sepa de inversiones pues sabe perfectamente que lo correcto es poder hacer esta diversificación el famoso la distribución de los recursos en los distintos tipos de activos y que los distintos tipos de activos siempre tienen una relación de riesgo rendimiento a la que cada inversionista aspira en función de su propio perfil de riesgo ahora bien nosotros tenemos el orgullo de ser la única plataforma que hasta ahorita ha ingresado solicitud ante la comisión nacional bancaria que está en la modalidad de copropiados regalías déjame ahondar un poco más en este tema por supuesto que tenemos otras plataformas que hacen crowdfunding inmobiliario pero es en la modalidad de deuda recordemos que hay tres modalidades deuda capital copropiados regalías qué sucede con deuda con deuda es el modelo tradicional es el típico crédito puente digamos que un desarrollador va a construir un edificio de departamentos él tiene una parte de capital otra parte que va a obtener de preventas y normalmente piden apalancan una parte del desarrollo de la construcción con deuda van al banco y piden un crédito puente el crowdfunding inmobiliario de deuda que también voy a hablar bien de él está aportando la democratización de este tipo de acceso al capital para que el desarrollador pueda construir pero entonces qué sucede manolo tú le prestas dinero al desarrollador para que construya la propiedad el la vende después de construida y finalmente te regresa el pago del capital más los intereses por eso hay plataformas que después a lo mejor de lo que he visto en el mercado están entre 15 por ciento y 18 por ciento porque es lo que se está obteniendo en el mercado de préstamos pero prestar dinero al desarrollador en crowdfunding inmobiliario es casi como lo mismo que hacerlo en las que se están dedicando al peer to peer lending o a los préstamos de persona a persona ahora bien cuál es la diferencia con cien ladrillos cien ladrillos no le prestó dinero al desarrollador el desarrollador está vendiendo la propiedad y el inversionista está adquiriendo esa fracción esa parte alícuota digamos de la propiedad y obtiene los derechos es prácticamente como si fuera el dueño por eso decimos obtiene los derechos de la renta de la plusvalía puede conservar el ladrillo en cien ladrillos nosotros metemos cada propiedad a un fideicomiso en administración y cien ladrillos se encargará de cuidar administrar rentar y mantener la propiedad para que tú puedas vivir de sus rentas que es parte de nuestro logotipo lo hacemos posible manolo gracias a esto que el desarrollador vende la propiedad la comunidad de inversionistas adquiere los derechos para recibir las rentas para vender su fracción para ejercer la plusvalía etcétera y aquí pues prácticamente estamos haciendo esta pues comunidad de dueños o de o de propietarios que están recibiendo las regalías a cambio ya en términos de perfil de inversión cada quien decide uno se siente más cómodos en invertir en una propiedad inmobiliaria y por supuesto que nuestros rendimientos son muy atractivos por rendimiento ya después platicaremos de esto pero por rentas estamos entre 7% al 9 10% anual según momento de cuando se hace la inversión por preventa más los descuentos que se pueden tomar por el volumen pero a eso hay que agregar la plusvalía y la plusvalía se puede medir con inflación por la sola reposición del activo con el paso del tiempo el costo de la opción del activo por la oferta y la demanda de la zona cuando la zona crece demográficamente tienden a apreciarse los inmuebles en fin de esta manera nosotros también llegamos a rendimientos del 16 y podemos llegar a veces hasta el 29% que es el negocio inmobiliario que hace cualquier persona que le entra al tema de preventas entonces respuesta concreta pues aquí en 100 ladrillos prácticamente eres dueño de la fracción que estás adquiriendo de esa propiedad perfecto iván se oye bastante interesante pero bueno vamos a pasar a un bloque que también te tenía preparado muy específico que es la parte legal antes de entrar a detalle de los rendimientos y todo lo atractivo de estas estructuras yo sí quiero platicar de lo legal porque es un tema que todo vídeo de estructuras fintech que se sube a la comunidad pues siempre hay dudas no pues en temas legales la pregunta concreta es entendemos que estamos en una fase ahorita en un limbo intermedio estamos no estamos en la ilegalidad eso está clarísimo porque si las plataformas que están operando hoy en día ya lo he comentado en otros vídeos están operando dado que están haciendo un trámite como la comisión nacional bancaria de valores la comisión ya sabe quiénes son ya tiene documentos ya los está evaluando pero estamos en una fase en este momento que estamos en una fase de aprobación y por eso aparece una leyenda en todas las plataformas fintech en su página principal y luego los usuarios llegan se meten a la página y ven una leyenda que dice el artículo transitorio de la ley octavo no sé qué qué falta para en el caso concreto de 100 ladrillos para ya estar regulados completamente dónde estamos hoy en día en ese tema regulatorio esta pregunta es muy importante Manolo y creo que vale la pena que la expliquemos con claridad porque la gente y los inversionistas siempre deben de saber en dónde están parados entonces la ley se publica en marzo del 2018 todas las plataformas que se crearon anteriormente digamos a la publicación de la ley que ya empezaron a operar como 100 ladrillos que diseñaron la tecnología que entendieron el ecosistema fintech de otros países etcétera lo que la ley dice es todas las que ya nacieron antes de que yo me promulgara digamos en el artículo octavo transitorio de esa ley lo único que establece es te dejo operar como estás operando en lo que cumplimos los plazos para que me solicite esa autorización para obtener una licencia para operar como una institución de tecnología financiera ese es el primer elemento que es muy importante uno de los requisitos de la comisión nacional bancaria en la solicitud que ingresamos es demuéstrame que empezaste antes aquí lo que hace la CNBB es si por ahí hay alguna empresa que empezó después y se está apalancando del octavo transitorio cuidado pero entonces el octavo transitorio lo único que dice es yo levanto la mano que empecé antes de la ley y por eso la misma ley y la comisión nacional bancaria me permiten operar ahora bien siguiente plazo septiembre del 2019 septiembre de 2019 digamos es donde se vence el plazo para que todas las plataformas ingresen esta solicitud para obtener la licencia para operar como institución de tecnología financiera ahora bien de eso corren los plazos ciertos plazos 60 días 90 días la comisión hace el análisis de la primer solicitud nos responde con ciertas observaciones y febrero vamos a pensar en febrero no estoy dando fechas exactas pero febrero es el momento en donde todos tenemos el límite para responder a esas preguntas u observaciones que nos hacen y de febrero en adelante ahorita en 2020 está corriendo el término para que la comisión ahora sí diga quién cumple y quién lo cumple solamente que por la situación social y del tema de la crisis que estamos viviendo la crisis sanitaria ahorita hay algunos términos o algunos plazos que están suspendidos ahorita lo que lo último que escuché es que es 30 de junio el siguiente el siguiente término ahora bien en este proceso manolo ninguna empresa que haya empezado operaciones antes de la promulgación de la ley puede ahorita operar como empresa de tecnología financiera es decir no puedes no puedes empezar a operar una empresa si no tienes el octavo transitorio que es haber empezado antes de la comunicación de la ley todas las empresas que se están formando que seguramente este mercado crecerá tienen que ahora primero ingresar la solicitud cumplir todo lo que te pide la ley desarrollar la plataforma y después salir al mercado muy bien entonces qué sucede con los jugadores que si estamos abiertos digamos todos todos medios de pago crowdfunding de deuda capital apropiado regalías estamos en espera de esa autorización si pueden suceder dos cosas manolo que te autoriza lo que no te autoriza si no te autoriza tienes que cerrar operaciones y se acabó si más todo el tema que la propia comisión te pedirá para restablecer las operaciones y regresar todo lo que hay que regresar si te autoriza entonces eres una entidad que formará parte del sistema financiero como institución de tecnología financiera que es prácticamente como ser un banco entonces aquí pues a lo mejor tú dices oye nadie tiene licencia no nadie tiene licencia y ya pronto lo sabremos la comisión tiene el valor de su lado ahora bien pero los que no tienen licencia y que ahorita están operando que son ustedes pueden operar sí porque la propia ley dice te permito con el octavo transitorio que operes qué te puedo decir yo decía en la ley el trabajo que estamos haciendo para cumplimentar todo lo que pide la ley la comisión ciudad bancaria para estar perfectamente alineados con la regulación y precisamente poder ofrecer un producto atractivo y competitivo para el mercado y para todos los inversionistas correcto fíjate que ahí como anécdota yo hablé a la comisión hace tiempo como ciudadano hablé y dije oye quiero estar más informado y después de que me rebotaron con 10 personas hasta llegar con el área correcta me dijeron dos cosas les preguntaba oye qué pasa si una institución que hoy está bajo este modelo que puede estar operando mientras está en el proceso pues no la autorizas qué va a pasar con el dinero de los inversionistas y ahí lo que me dijeron es bueno haremos un proceso de salida ordenado no va a ser de pues ya desaparece la empresa y desaparece el dinero nosotros intervendremos que sea un proceso ordenado que ya no acepte nuevas operaciones que le vaya este devolviendo a los inversionistas la paulatinamente lo que ya está dentro pues que iba a ser un tema pues paulatino y ordenado y también me dijeron tampoco va a ser binario de no no estás aceptada y ya la que sigue va a ser un tema de no estás aceptada porque te falta entregar este manual o te falta robustecer este tipo de seguridad demuéstrame te doy otro mes para que me lo demuestres y va a ser un proceso de ir trabajando con las fintech no va a ser un proceso ordenado eso me dio más tranquilidad y fue por eso que yo ya empecé a hablar de las instituciones fintech aquí en la comunidad porque ya están con ese palomazo digamos para poder operar con la comisión y después de que me dijeron que habría un proceso ordenado y que van a estar trabajando la mano con ustedes pues también me sentí tranquilo correcto cuando ya estén operando cuando ya supongamos que les dan la luz verde ¿qué diferencia hay? ya la Conducef por ejemplo va a estar como mediadora como un banco vamos a poder meter aclaraciones con la Conducef tal cual es una muy buena pregunta bueno en primer lugar ya estamos operando como tal y por ejemplo aquí cuando la gente nos pregunta qué es lo que estoy firmando es un contrato de comisión mercantil esencialmente que va a estar registrado ante la Conducef y que cumple todos los requisitos de un contrato de comisión mercantil que está perfectamente registrado ante la Conducef y básicamente lo que estableció la ley es que digamos que tú como inversionista mandatas a la ITF tú como inversionista inmobiliario mandatas a 100 ladrillos para que yo invierta en la propiedad que tú me estás indicando y a cambio tú puedas recibir esos beneficios que en este caso es como a las rentas etc. y del otro lado pues también hay un contrato con el solicitante que es el que la intermediación es digamos juntar personas que están solicitando vender la propiedad con inversionistas que la quieren adquirir en este esquema de compartir digamos de manera alícuota y de manera colectiva la propiedad o las regalías de este inmueble entonces prácticamente son dos contratos un contrato hacia el inversionista otro contrato hacia el solicitante en ambos contratos se establece claramente qué es lo que estamos haciendo y la ITF en medio perfectamente bien regulada por todas las reglas de condición nacional bancaria todo el tema de operación todo el tema de auditoría todo el tema de control interno todo el tema de manejo de riesgos seguridad informática todo lo que está relacionado con asegurar una operación estable y segura para los inversionistas pero ya incluso los contratos que nosotros enviamos y los contratos que los inversionistas están firmados firmando ya cumplen los parámetros de lo que establece Conducef etc. y la propia ley nos pide perfecto si justamente es una pregunta frecuente que qué onda con la Conducef oye otra pregunta dentro de pues de este mismo rubro pero un poco distinta es en temas de si esto es solamente para los mexicanos también los extranjeros de nuestra comunidad tenemos gente que nos ve de Estados Unidos de Latinoamérica de España de muchos lugares del mundo y luego es una pregunta frecuente oye yo puedo invertir en 100 ladrillos o hay casos muy específicos que dicen oye yo soy mexicano pero ahorita estoy viviendo en otro lado pero tengo mi casa en México pueden invertir los extranjeros si tienen un domicilio acá ¿cómo funciona esa parte? bueno por ahora solamente es para mexicanos que tengan un RFC y que tengan una cuenta bancaria aquí está también operando todo el tema de los criterios de conocimiento del cliente el New York Client todo el tema de prevención del lavado de dinero etc. estamos solamente trabajando así lo establece la ley con personas con mexicanos que tienen por supuesto un RFC para todo el tema fiscal de las rentas y demás y una cuenta bancaria en México solamente se pueden hacer transferencias de cuentas bancarias de México pero si tenemos extranjeros o personas que viven en el extranjero etc. que son mexicanos y que pueden operar y que están haciendo inversiones desde allá correctísimo ok perfecto bueno pues voy a cerrar la parte legal para adentrarnos en otros temas pero antes les quiero recordar de la promoción que tenemos Iván les vamos a ir dejando la liga aquí abajo para que alguien si le quiere echando un ojo porque la promoción está muy buena Iván recuérdanos la promoción acuérdense que si ya están registrados o no ahí les dejamos la liga pero adicional hay que avisar vía un WhatsApp que queremos ser parte de esta promoción para que nos contabilicen y los tengan registrados que son parte de esta promoción ahí está apareciendo en pantalla el WhatsApp Manolo no se pueden perder esta promoción para toda tu comunidad de inversionistas vamos a poner un objetivo que si la comunidad del lado de los business logra juntar al menos un millón de pesos para todos esos que invirtieron les vamos a otorgar un 100% de descuento en las comisiones de administración de por vida esto es muy importante comisiones de administración 100% de descuento de por vida desde el monto que inviertas desde un ladrillo cinco ladrillos diez ladrillos cien ladrillos pero siempre y cuando entre toda la comunidad precisamente apalancándonos este concepto del fundador colectivo podemos juntar en lo que queda de junio al menos un millón de pesos Manolo correctísimo ok bueno pues vamos a a conocer más porque pues está muy atractivo pero yo sí quiero conocer más detalles más cosas vamos a pasarnos un bloque de entender más este tema de las inversiones inmobiliarias vamos a suponer que alguien nos está viendo y tiene una cantidad interesante y estaba pensando comprarse un terreno comprarse un departamento no para vivir en él físicamente sino más con el objetivo de empezar a generar rentas que esto entiendo sería pues un símil de oportunidad ¿cómo compararías entre alguien que tiene esa decisión ahorita oye tengo un millón de pesos y estaba evaluando si me compro un departamento o este millón de pesos lo participó en Cien Ladrillos ¿qué diferencias habría como desde la perspectiva del inversionista que está tomando esta decisión y ahora tiene esta oportunidad que le estamos presentando? Vamos a verlo mira Manolo imagínate que tuviéramos un local con un valor de 10 millones de pesos que está rentado a una cafetería que es muy famosa en todo el mundo y entonces tienes este local que tiene un contacto de arrendamiento con este café y que paga vamos a decir un millón de pesos al año de renta más o menos cerca de 85 mil pesos mensuales y que te deja un rendimiento ahí del 10% anual la verdad es que sería increíble ser dueño de este local ¿no crees Manolo? sin duda si, si se oye interesante es correcto sin embargo pues lamentablemente no todos tenemos acceso a este tipo de inversión y entonces en Cien Ladrillos lo que hicimos fue dividir este local en 100 partes iguales o más de tal manera que si fuera 100 partes digamos una fracción tendría un valor de 100 mil pesos para que pues personas como tú como yo podamos tener acceso a este tipo de inversión con tan solo 100 mil pesos ser dueños de esa fracción y recibir ese porcentaje de renta y además tener un inquilino con la calidad que tiene pues esta cafetería y de un local con ese valor ahora que si yo te preguntara Manolo ¿qué podríamos hacer en términos de costo de oportunidad en el tema inmobiliario con esos 100 mil pesos? ¿qué podríamos hacer como costo con 100 mil pesos? en el tema inmobiliario ¿qué más nos podríamos comprar con 100 mil pesos? pues con 100 mil pesos salvo que participáramos en el mercado bursátil por medio de las fibras correcto que hay una alta volatilidad y es más sensible porque cotizan en bolsa y hay alta sensibilidad de repente podemos tener un día revisar nuestra cartera y tener un menos 3% más 2 más 4 ese es un tema un poco distinto yo lo he tocado mucho también hemos hablado de fibras pero sería lo más parecido pero de ahí en fuera pues con 100 mil pesos una propiedad física sería muy complicado ¿no? exactamente prácticamente no nos compramos nada entonces esa es la bondad digamos de 100 landillos ahora bien me preguntabas rendimientos me preguntabas comparativos mira el tema de los del habitacional yo sé que mucha gente tiene arraigado el concepto de comprar un departamento comprar una casita rentarla etcétera porque cuando tú le sacas el rendimiento financiero pues la verdad es que el mercado paga entre 3 y 4% anual y no más y adicional a todo esto pues está el tema de lidiar con inquilinos de tener que pues cuidar la propiedad etcétera entonces nosotros en Ciel Abrillos cuando yo te mencionaba que nos enfocamos en activos comerciales de oficina industriales etcétera pues más o menos estamos hablando de rendimientos entre el 8 y el 10% de pura renta por la calidad del activo porque estamos hablando de estas propiedades de estos grandes locales o de estas bodegas o este piso de oficinas pues que está rentado a empresas que está rentado a buenas marcas y que te generan este rendimiento y a eso agrégale la plusvalía entonces por eso esa persona que tiene 500 mil pesos un millón de pesos tenemos muchos inversionistas así y también no aspiramos a que metan todo su dinero con nosotros pero si empiezan a ver muy valioso de decir mira con un millón de pesos no me iba a comprar a lo mejor más que una casita de interés medio si puede ser fibra si ese también puede ser otra plática de decir cuánto nos puede dar la fibra y demás pero hablando de activo inmobiliario porque aquí una ventaja de Ciel Abrillos es que tú inviertes en la propiedad que tú eliges la fibra recuerda que es la acción que te da el rendimiento de todo el portafolio de activos que tiene esa fibra y que la propia administración de la fibra decide dónde invertir etcétera aquí no aquí somos un marketplace donde yo te pongo opciones y tú me dices en qué quieres invertir de tal manera que tu riesgo no está asociado a todo el comportamiento de las propiedades de toda la plataforma sino solamente a la que tú inviertes entonces si ya hablamos de local contra local o activo contra activo pues prácticamente ese millón o esos 500 mil no nos alcanzan para nada en el mercado inmobiliario tradicional y aquí empezamos a tener acceso ahora otra gran ventaja si lo diversificas entre las distintas propiedades que tenemos pues nuestros inversionistas están muy contentos porque ya son dueños de local comercial que va a tener una farmacia ya son dueños de una parte de las oficinas ya son dueños de una parte de la bodega industrial con todos sus beneficios perfecto ahí tengo otra pregunta también retadora vamos a suponer que alguien ya está empezándose a convencer le gusta el esquema le gustan los rendimientos le gusta la promoción de no comisiones que tenemos ahí abajo en la liga pero le preocupa la coyuntura actual dice oye pues si esta plática me lo hubieran dado hace 6 meses pues ya le hubiera dado click y ya hubiera invertido creo que es una pregunta muy válida y tú que estás en el medio especializado de bienes raíces ¿cómo ves la perspectiva de este sector? ¿cómo es la situación en la coyuntura actual? ¿cómo podemos nosotros saber que es que es buen momento para participar? esta es una pregunta muy importante y muy legítima pues todos nos la estamos haciendo a raíz de las circunstancias actuales pero fíjate que nosotros desde hace dos años hay dos dos narrativas que hemos venido platicando la primera es que se sabe perfectamente que los inmuebles son un medio para crear para crecer y para proteger el patrimonio y que ha sido un activo que ha mostrado cierta estabilidad por muchísimos años y que ha resistido embates de ciclos económicos adversos hay algunas gráficas que presentamos de cómo pues el valor de los inmuebles en términos generales ha ganado una apreciación incluso en los ciclos económicos en donde pues desafortunadamente ha habido crisis o caídas y lo que nos está pasando en este momento Manolo es que pareciera que es presunción decir esto e invitarte a hacer una inversión en un activo inmobiliario que ya de suyo tiene esta característica pues de estar protegido como decimos siempre pues en ladrillos y de que bien que mal a lo mejor puede ser que que podría suceder en una crisis económica pues que no se rende que el porcentaje de su ocupación de los inmuebles o los locales sea mayor puede ser que los negocios no se están sosteniendo en fin pero siempre está el subyacente inmobiliario como tal que es ahí está el local ahí está la bodega etcétera y si tú ves pues muchas de nuestras grabaciones de las participaciones que hemos tenido en medios conferencias etcétera siempre mencionábamos que la crisis económica es un buen momento para invertir en bienes inmuebles porque pues se tiene acceso a un precio pues atractivo porque a veces los dueños o los los propietarios necesitan liquidez y entonces empiezan a deshacerse de las propiedades y eventualmente es un buen momento para adquirirlas pero aquí sí quiero ser muy sensible con este comentario porque no con esto quiero decir que 100 ladrillos va a tener propiedades baratas que están siendo propiedades de personas que están requiriendo liquidez ni mucho menos pero no es ocioso porque no lo estamos diciendo ahorita lo llevamos diciendo desde hace dos años tenemos los estudios que avalan esto y que nos espaldan esto y la gente que es experta en inmuebles y que nos está escuchando puede validar perfectamente que el activo inmobiliario pues siempre ha sido una inversión segura como dicen en el peor de los casos si no está rentado ahí está la propiedad correcto y fíjate esta se liga con mi siguiente pregunta que te tenía es también está el factor del horizonte del plazo hay inversiones de muy corto plazo para el inversionista que quiere meter su dinero y a las tres semanas sacarlo para eso está fondos de deuda de corto plazo los CETES bon día hay SOFI pues muchas cosas que hemos visto aquí pero bueno esta inversión también pues es justamente va a haber ciclos económicos no va a estar la paz la parte que estamos viviendo ahorita fases de recuperación de expansión de auge hemos hablado mucho aquí en este canal de que existen los ciclos económicos esta inversión pues viene raíces pues no es una inversión para el dinero que un inversionista quiere dejar nada más tres semanas y sacarlo cuáles son los plazos aquí el horizonte recomendado para este tipo de inversiones y creo que eso va a ligar muy bien con la parte de los ciclos económicos que pues vamos a tener ahorita esta entrada pero también vamos a tener luego adelante momentos de de recuperación expansión y auge donde va a estar ahora sí que ocupaciones completas ¿no? ¿cuál es el plazo horizonte recomendado para este tipo de inversionistas e inversiones? mira una de las ventajas de 100 ladrillos y del crowdfunding inmobiliario es que va a habilitar y en general de las fintech es que va a habilitar el mercado secundario es un tema muy interesante cuando las propiedades cumplan su proceso de fondeo colectivo se junten a todos los inversionistas y se adquiera la propiedad que eso es algo muy importante hay que lograr el fondeo como en la de los préstamos pues necesitas juntar todo el dinero que la persona está pidiendo acá necesitamos poder juntar todo el valor de la propiedad para poder adquirirla y aportarle al crédito piso ahora bien en ese momento Manolo en la plataforma en tu cuenta ahí se van a habilitar los ladrillos que ya están recibiendo renta que ya fueron entregados digamos que ya están recibiendo renta y eventualmente están quedando su principalía aquí viene una cosa viene una cosa extraordinaria todavía no está lista ya estamos a un mes y medio más o menos de tenerlo disponible el mercado secundario en 100 ladrillos pero tú recuerda que eres pues copropietario puedes hacer lo que quieras entonces puedes sacarlo al mercado secundario entonces vamos a suponer que tú inviertes hoy a un rendimiento porque compraste con descuento de pre-venta y de volumen etcétera y te deja vamos a decir un 9% de rendimiento anual y te esperas un año o dos vienen los incrementos de renta porque ya ves que en el inmueble pues le subes la renta a los inquilinos año por año y entonces vamos a decir que ya te está dejando un 9.5 o 10 el mercado secundario te habilita la posibilidad de vender tu ladrillo el día que quieras que es prácticamente como si tú compras un inmueble en pre-venta y dos años o tres años después lo quieres revender ya al valor vigente pero aquí la gran ventaja es que como es solamente una fracción estamos hablando vamos a decir de 50 mil pesos esos 50 mil pesos que a ti te dejan 9.5 o 10 tú los puedes sacar vamos a decir al 8% anual o al 7.5 y esa es la plusvalía de la inversión inmobiliaria de este lado que vas a tener vas a tener un mercado de inversionistas que le parece atractivo ese 7.5 pero que ya está comprando una propiedad terminada rentada allá está el otro beneficio ya no hubo la especulación comercial de la pre-venta no es lo mismo el que compra cuando se está construyendo que por eso tiene precio de pre-venta y que normalmente se capitaliza esa plusvalía con ese descuento en los años que no recibe renta a alguien que te dice ahí ya está el local ahí está ya la farmacia operando ya paga la renta etcétera te vendo mi fracción te vendo mi ladrillo a un 7.5% entonces el inversionista va a agarrar ladrillos de 7.5 que van a contribuir con un crecimiento del rendimiento en los años futuros por el incremento de rentas pero tú que ya traías 9.5 o 10 vas a ejercer esa plusvalía en pocas palabras es como decir compré mi ladrillo a 10.000 y lo vendía a 13.000 un año y medio después o dos años después eh es mercado abierto cada quien decide si conserva o vende sus ladrillos pero yo te diría un escenario razonable deberían de ser al menos dos años para que jales ya incremento de rentas algo de plusvalía de la propiedad pero puede salir cuando quieras con el mercado ok entonces en resumen sigue siendo un instrumento de mediano corto mediano porque dos años para mí sigue siendo corto sí pero tienes corto corto mediano plazo obviamente conforme va evolucionando el plazo pues va evolucionando la propiedad y la plusvalía pero tienes salida es decir tienes liquidez tienes liquidez plazos moderados pero con cierta liquidez está interesante está interesante si habláramos de rendimientos a lo mejor estoy haciendo números así generales si sales rápido corto plazo a lo mejor tendrás 12% no hubo ese tiempo para que los años incrementar la renta y la plusvalía del inmueble y a lo mejor largos plazos 10 años etcétera pues le vas a pegar a 25% etcétera que es lo que obtiene cualquiera que considera propiedad y sale después claro si está ese incentivo al final del día de que en el largo plazo como la bolsa y como otros instrumentos puedes tener buenos resultados de corto plazo a veces pero cuando respetas el horizonte adecuado que en este caso es mediano largo pues tienes mejores resultados pero tenemos la salida correcto ok a ver pregunta también interesante ¿cómo evaluas los proyectos? ¿cómo tú decides qué filtros pasa? ¿cómo yo voy a tener la garantía como inversionista de que lo que está ahí en 100 ladrillos ya pasó una evaluación rigurosa y que pues no va a desaparecer el dueño no se va a caer la propiedad ¿qué hacen ustedes ahí? muy importante esta pregunta ahí también la Comisión Nacional Bancaria y nosotros en nuestro propio diseño somos muy estrictos en el tema de la revisión de las propiedades y la calidad del activo cuatro validaciones Manolo muy sencillas primero la validación financiera que nos muestra que del lado del desarrollador hay un tema de solvencia que es un desarrollador con prestigio que es un desarrollador con experiencia y hacemos digamos todo el el análisis de debida diligencia el famoso due diligence de que es una empresa seria después hacemos la validación comercial la validación comercial es precisamente el tema de mercado rentas precio por metro cuadrado hace sentido la zona crecimiento demográfico de la zona potencial de renta futura del inmueble es toda la historia comercial que nos haga sentido y si estas dos la financiera y la comercial pasan el filtro Manolo entonces ya vamos a la parte inmobiliaria para ver la calidad del producto el tema arquitectónico el tema de ingenierías aires acondicionados escaleras elevadores número de estacionamientos etcétera tenemos arquitectos que revisan que tiene sentido inmobiliario y arquitectónico la propiedad y finalmente es la validación jurídica hacemos incluso con despachos externos despachos de abogados que nos apoyan a hacer toda la validación catastral licencias de construcción permisos propiedad etcétera son estas cuatro validaciones no es un proceso corto es un proceso que nos lleva incluso a veces varios meses pero bueno pues esto prácticamente nos garantiza que cuando ya subimos la propiedad pues se ha mitigado en la medida de lo posible el riesgo nunca puede llevar el riesgo a cero pero si tenemos una validación muy seria hay un comité inmobiliario donde participan algunos consejeros con mucha experiencia en el ramo inmobiliario y con eso ya cerramos la pieza para elegir una propiedad correcto ok bueno pasemos a tener una sección preparada de rendimientos pero ya hablamos de rendimientos ya me dijiste la parte de corto y de largo plazo que es atractivo en cuánto tiempo un inversionista empieza a percibir alguna ganancia es un tema común en bienes raíces que dicen meto dinero y voy a verlo en varios años en qué momento el inversionista ya empieza a ver un beneficio muy buena pregunta hay dos diferencias propiedad rentada y propiedad terminada y rentada o propiedad en construcción estas son las dos propiedad terminada propiedad en construcción ahora bien como hay fondeo colectivo hay plazos donde nosotros tenemos que juntar ese dinero entonces siempre hay descuento de preventa porque a veces preventa en el medio tradicional se asocia solamente con la que está en construcción que es correcto pero aquí también hay preventa determinada digamos entonces las propiedades que más rápido empiezan a generar ingresos son las que están terminadas y rentadas tenemos una propiedad se me había olvidado mencionar tres locales comerciales en Guadalajara que se llama La Puscana son tres locales que están hasta 100% rentado ya están pagando renta salimos al fondo colectivo y en una semana se nos acabaron los ladrillos ahorita el equivalente a esa propiedad es la bodega industrial que tenemos en Monterrey esta bodega industrial ya está terminada ya está rentada tenemos un periodo de fondeo de tres meses y si tú inviertes hoy Manolo a partir de septiembre ya vas a poder empezar a recibir renta ahora bien propiedades en construcción hay algunas que se entregan diciembre de este año hay otras que se entrega diciembre del próximo año etcétera la ventaja está en el descuento de preventa y ahí es donde vas vas apalancando la posibilidad de generar una mayor especulación comercial porque una propiedad terminada pues ya prácticamente se está vendiendo en el precio de mercado de la propia propiedad ¿no? entonces así es como ya cada quien de acuerdo a su perfil unos apuestan con la plusvalía de la especulación inmobiliaria con la preventa con los que están en construcción y otros dicen yo ya aunque sea menor rendimiento prefiero recibirlo pronto pues la terminada y la rentada es la identidad claro es parte de la pues yo creo que de la diversificación que siempre hablamos aquí podemos aprovechar estas diferentes estructuras y cada quien decir bueno quiero mitigar riesgos no todo en preventa vamos a tener algo ya construido y hacer un portafolio diversificado incluso dentro de la misma plataforma exacto ok pasemos a un tema que este es el verdadero creo que dolor de cabeza de muchas personas es el tema por el cual mucha gente se detiene es el tema que una vez que quede claro puede ser un punto diferencial para poder participar más en estas plataformas y es uno que me ayudes a darle like a este video se me había olvidado decirlo dos la parte de los impuestos la parte de los impuestos es un tema fundamental es un tema que que la gente tiene ese nervio Iván y quiero que me ayudes aquí a aclarar un poco cómo está la parte de los impuestos es decir ya que estoy recibiendo rentas voy a decir plusvalía qué onda con los impuestos muy bien bueno a ver primero que nada yo creo que ya está muy claro nos guste o no que los impuestos pues se tienen que pagar ¿no? entonces la modalidad que nosotros tenemos ahorita esto podría cambiar porque podría haber alguna observación adicional de cómo la propia ley o incluso Hacienda va a regular la parte tributaria de las plataformas de forma colectiva pero hasta que no nos digan algo distinto ahorita digamos la modalidad es una modalidad de arretamiento es un arrendador digamos que tú eres tú tú como inversionista eres dueño de la propiedad entonces eres el arrendador y le estás rentando la propiedad a tu inquilino ahora bien la ley prevé para personas físicas una modalidad que se llama la deducción ciega tú actualmente estás tributando con alguna modalidad la gente que nos escucha puede ser salarios honorarios lo que sea aquí tenemos que dar de alta la parte de arrendamiento es muy sencillo es solamente actualizar o incrementar esa obligación ahora bien con esa parte de arrendamiento quiere decir que tú ya tienes una propiedad que le vas a rentar a alguien muy bien en 100 ladrillos lo que vas a hacer es vas a facturarnos la renta de esa parte proporcional ok nos vas a facturar la renta de esa parte proporcional y nosotros por ley vamos a retener el 10% de ISR y dos terceras partes del IVA ok te pago digamos después de haber hecho esa retención y tú enteras lo demás ya de acuerdo a tu propia estrategia fiscal quiero aportar un elemento adicional la ley actualmente prevé lo que se llama la deducción ciega y la deducción ciega es hacienda nos reconoce digamos 35% de gastos sin necesidad de comprobación por eso se llama deducción ciega y ya toma tu base grabable sobre el otro 65% ya del 65% de ingresos o sea de los ingresos que tú recibes calculas la base grabable al 65% y de ahí ya le sacas el cálculo de la tasa de ISR que te corresponde y tu diferencial entre lo que yo retuve y lo que falta es lo que vas a pagar esto lo tiene perfectamente claro el contador de cada uno de ustedes es subir la factura a 100 ladrillos te pago la renta con esas retenciones y después ya declaras a partir de la deducción ciega oye vamos a poner este supuesto yo no tengo un contador o es la primera vez que estoy acercándome a un contador y le explico al contador invertí en 100 ladrillos y me están pidiendo un desglose de ISR un desglose de IVA que le dé una factura como yo le comunico eso al contador o sea como el contador obviamente no quiero que mi contador se meta a mi plataforma de 100 ladrillos porque ahí tengo mi información personal como le voy a dar desglosado esto que el contador ya podría ejecutar muy fácil pero como yo le doy la información para que el contador sepa tanto de IVA tanto de ISR esa información de donde la saco como es esa comunicación 100 ladrillos el inversionista contador nosotros ya ya les facilitamos ese proceso a los inversionistas en tu cuenta de 100 ladrillos ahí cuando cobras renta te va a aparecer un módulo que dice renta por retirar podemos decir ya pagó la renta el inquilino de junio entonces te va a decir renta por retirar mil pesos ok cuando le das click a retirar la plataforma te despliega exactamente que es lo que tienes que facturar y ya te pone ahí concepto RFC incluso la clave del producto del servicio los montos etcétera entonces si tú le mandas ese archivo o esa captura de pantalla al contador el contador genera la factura y tú solamente subes el pdf y el xml entonces 100 ladrillos hace la validación de que los documentos coinciden y con eso ya pone el dinero disponible en tu cuenta para retirar al banco digamos entonces ya esa factura que el contador generó la integra a todos los demás que tiene que declarar si hay alguien por ejemplo que tiene un tema de salarios y que todo lo hace la empresa y demás pues la verdad es que podría aprender a facturar porque a través de la plataforma del SAT eso genera una factura es una factura cada que tú quieres retirar renta otra cosa que hacen algunos inversionistas es acumulan tres meses de renta y solamente nos facturan una vez toda la renta del trimestre por ejemplo entonces si lo haces así lo reduces a cuatro facturas al año si lo quieres bimestral seis facturas al año si lo quieres mensual doce facturas al año y ya el contador dice estos fueron los ingresos por las rentas de una inversión inmobiliaria entonces suena que es mucho trámite pero en pocas palabras cuando le pones retirar renta en la plataforma te dice que le tienes que poner a la factura y una facturita la podemos generar a veces hasta en cinco minutos perfecto yo lo que le propongo a la comunidad porque creo que este es un tema que sí ha sido complicado para muchos a lo mejor hay quien dice oye yo nada más quiero invertir dos mil pesos y voy a pagar un contador pues va a ser muy complicado yo les ofrezco dos cosas uno yo no soy contador pero sí conozco contadores de confianza si alguien requiere un contador de confianza me manda un whats del número que aparece en pantalla y con todo gusto se los presento y ya que tengan ahí algún contador si es que no tienen y dos pues también me comprometo a subir un vídeo pronto donde les enseñemos paso a paso cómo generar una factura para la persona que diga oye pues yo nada más voy a invertir mil pesos para aprobar porque es lo que ahorita mi capacidad financiera me lo permite perdón cuatro mil pesos los montos mínimos pues podamos ver cómo podemos paso a paso hacer una factura para que también tengamos esa confianza de que lo podemos hacer nosotros o presentamos un contador y es un tema importante porque sobre todo pues me interesa aprovechar ahorita está la promoción iván recuérdamela antes de llegar a la última sección a qué es lo que se comprometió 100 ladrillos con nosotros pues vamos a lograrlo vamos por ese millón de pesos que tenemos que juntar como comunidad acuérdense regístrense abajo está en la liga pero adicional hay que mandar un whatsapp ya esté registrado o sea es un usuario nuevo tenemos que escribir al whatsapp que está apareciendo ahí en pantalla que es el teléfono de de 100 ladrillos y avisar que vimos en el lago de los business esta promoción para que te registren y te contabilicen claro que sí a ver esta es una promoción que no se pueden perder porque la verdad es que es muy atractiva para toda la comunidad del lago de los business vamos a poner un descuento del 100% en las comisiones de administración de por vida recuerden que cuando ustedes hacen inversiones en ladrillos nosotros cobramos cobramos una comisión por administrar la propiedad para que ustedes no se preocupen por nada y puedan vivir de su frente bueno el día de hoy si ustedes invierten haciendo referencia que son de la comunidad del lago de los business vamos a otorgar un 100% de descuento en comisiones de administración siempre que logremos un objetivo entre todos de juntar un millón de pesos la verdad es que es un objetivo bastante alcanzable estoy seguro que en tu comunidad Manolo van a ver el valor y el beneficio de no pagar ya comisiones de administración de por vida y vamos a lograr este objetivo en lo que queda de junio perfecto y estoy haciendo que lo digas tú muchas veces para que luego no te me vayas a arrepentir a rajar oye es que Manolo dijo que si era de por vida no pues ya Iván nos está prometiendo esta ventaja por cumplir la meta que vamos a trabajar entre toda la comunidad para lograrlo claro ya para cerrar la última sección es otra pregunta que también es muy frecuente es acerca del mercado secundario qué tan fácil es esa salida es decir qué tan fácil es oye tengo una urgencia ya quiero vender mis ladrillos porque pues ya tengo que que gastar un proyecto yo invertí a tres años a cinco años etcétera ya quiero yo tomar las ganancias qué tan fácil es esto se asocia mucho con un concepto que yo siempre hablo en los otros vídeos que es de liquidez hay inversiones muy líquidas muy fáciles de vender cuando tú tienes una propiedad física pues es uno de los activos menos líquidos al final del día si yo quiero vender un departamento pues tengo que buscar subirlo a alguna plataforma buscar un broker el tema de pues es un tema tardado no es un tema de que la noche a la mañana voy a recuperar mi dinero qué tan líquido es y tan fácil es vender una parte de tus ladrillos o tu posición de ladrillos muy bien la primera pregunta es es muy líquido es tan fácil como entrar a la plataforma además nosotros en todas las propiedades siempre ponemos el valor del ladrillo pues con un monto razonable digamos pequeño para que cuando hagas tu inversión a veces las inversiones te pedimos mínimos en la parte del cartondeo por ejemplo invertir en esta propiedad desde 10 ladrillos o desde 20 ladrillos pero una vez que los tienes tú puedes sacar solamente la parte de los ladrillos que necesitas de liquidez contrario a la propiedad tradicional que tendrías que venderlo todo vamos a suponer que tú tienes 50 ladrillos con un valor de 2 mil pesos cada uno y son 100 mil pesos en tu cuenta y tienes una necesidad de liquidez de 20 mil pesos entonces pones a la venta 10 ladrillos eso es prácticamente rapidísimo en la plataforma pones a la venta los ladrillos con el precio le asignas el precio que tú quieras incluso puedes hacer precio diferenciado algunos ladrillos de 2 mil 500 otros ladrillos de 2 mil 200 y así y ya con esto entonces así de fácil es digamos ponerlos a la venta por lo tanto la liquidez esperada es en el momento que se venda ahora bien la respuesta de qué tan rápido se venden mira yo siempre digo cuando esté abierto el mercado secundario yo tendré métricas y te diré la verdad para no decir cosas de algo que todavía no se está validando pero hoy Manolo todos los días tenemos compra de ladrillos llevamos ya varios meses donde afortunadamente la gente está invirtiendo está viendo el valor y son propiedades que están apenas en proceso de fondeo colectivo entonces tenemos la expectativa de que cuando se habilite el mercado secundario pues la velocidad va a ser va a ser pues similar yo creo que definitivamente comparado con el tiempo que no tarda se vende un inmueble eso ni se diga va a ser muy rápido comparado con eso ahora siempre y cuando también el precio de mercado sea atractivo porque es oferta de libre libre oferta y demanda entonces libre mercado y aquí Manolo que es lo importante bueno pues que cuando salgamos al mercado pidamos un precio competitivo y estoy seguro que la liquidez llegará llegará muy pronto perfecto mi última pregunta ya para concluir vamos a suponer que ya ya después de esta plática ya entendí lo de los impuestos de la diversificación de los diferentes temas legal que era también un tema importante tengo ya un dinero y quiero invertir en 100 ladrillos en que me recomiendas fijarme cuantos propiedades me recomiendas comprar como diversifico osea yo un inversionista supongamos que nunca ha participado en 100 ladrillos ya está convencido en que me fijo que tipo de información va a estar disponible ya como cerrar el proceso de alguien que ya está convencido y dice a ver quiero empezar se registra y en que se va a fijar que datos son los importantes que hay muchísimos datos yo en la plataforma que ya le está usando pues hay mucha información pero así que tú nos digas a ver fíjense en esto no se olviden de ver este tema del desarrollador que tiene que fijarse la gente para ya dar ese siguiente paso para empezar a tener sus ladrillos claro que sí Manolo mira primero que nada que identifiquen dentro de su perfil de inversión que prefieren si prefieren ya recibir rentas pronto o si pueden esperar un poco más y tener acceso a buenos descuentos de preventa y luego sobre esta distribución yo lo que lo que les digo que vean es siempre los descuentos que tenemos por preventa porque se van venciendo ahí tenemos ciertos relojes donde se va venciendo el descuento de preventa y algunas propiedades tienen más descuentos que otras por el tiempo en el que fueron lanzadas a la plataforma y por el tiempo de entrega de la propiedad y después ya que vean dentro de su perfil un mix entre recibir renta pronto o apostarle más a la preventa de los que están en construcción que aprovechen los que tienen más descuento y luego ya vean el volumen ya de acuerdo a su inversión dices oye si tengo 200 mil pesos hay unas propiedades que me dan más descuento de volumen por ese volto y así ya hacer una mezcla bastante atractiva de cualquier manera Manolo nosotros tenemos asesores inmobiliarios que te apoyan prácticamente todos los días te damos una explicación te mandamos un mix de inversión que se ajuste a tus necesidades y a tu perfil resolvemos todas las dudas de las propiedades y bueno como siempre pues siendo fieles a este principio de inversión de ser responsables en esto recomiendo algún esquema de diversificación que no le pongan todos los huevos a la misma canasta que tanta esa es buena buena pregunta también para cerrar que tanta diversificación tú dirías una diversificación sana cuantas propiedades podría ser me queda claro que depende de la estrategia de cada quien pero algo en términos generales honestamente yo invertiría en todas las que están todavía con ladrillos disponibles correcto va a tener mucha diversificación mucha diversificación tirándome más a tu propio perfil si ya quieres recibir renta a lo mejor ponle un 60 o un 70 a todas las que ya están terminadas con renta pronto y el otro 30 o 40 a las que están en preventa si eres un poco más agresivo y apuestas por la especulación de mediano y de largo plazo ponle 60 o 70 a las que están en construcción perfecto iván pues de mi parte son todas las preguntas que tenía para ti algún tema que se me haya escapado alguna reflexión final que nos quieras compartir pues no nada Manuel solamente comentarles que estamos muy contentos y estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo en 100 ladrillos hace algunas semanas una persona me decía que él está seguro de que el medio inmobiliario va a cambiar a partir del red funding inmobiliario estamos viviendo una revolución la verdad es que es un privilegio poder estar en el año 0 o en el año 1 de todo esto estoy seguro Manolo que platicaremos en algunos años y ya cuando el mercado esté abierto cuando haya varios jugadores pues recordaremos este momento en donde estamos bueno pues como emprendedores pues con el sueño de traer esta democratización inmobiliaria para que pues muchísimas personas tengan acceso a este tipo de activo y por supuesto contribuir con la creación con el crecimiento y con la protección de sus patrimonios perfecto Iván pues no se olviden de que tenemos que mandar un whatsapp para avisar que somos parte de la promoción si tú ya estás registrado de hace tiempo en 100 ladrillos pero quieres que te contabilice para las no comisiones manda un whatsapp y di que lo viste en el lago de los business y así ya vas a ser parte de esta meta que tenemos todos juntos al menos en el mes de junio creo que hay que enfocarnos en la promoción que tenemos la verdad es que ahora está la pelota está en nuestra cancha como comunidad la promoción es bastante atractiva les vamos a dejar aquí la leva para que se inscriban y se empieza a contabilizar este tema de la promoción si tienen amigos conocidos que estén interesados en este medio que sabían que se iban a comprar algún terreno o algo con el fin de inversionistas porque si quieren vivir en él pues es algo distinto pero si tienen conocidos en este que tienen esa espinita de invertir en el sector inmobiliario pero no tienen grandes cantidades o las tienen y quieren aprovechar y comparar sobre todo pues ahí está la invitación abierta muchísimas gracias iván ha sido un gusto tenerte con nosotros y pues seguimos en comunicación para más promociones más información de fintechs muchas gracias iván gracias manolo por la invitación un placer gracias no olvides suscribirte darle like y activar la campanita para los próximos videos financieros cada semana gracias